Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Todo va bien, todo va bien. Corizonas. Uh, uh, uh. Si todo va bien, ¿para qué cambiar? La vida son dos días, no quiero pelear. Si el mundo es cruel, lo mejor es girar en círculo perfecto sin cambiar de lugar. Sí, todo es fenomenal, qué bonita están poniendo la ciudad. Sí, mil veces sí, no me voy a enfadar, si cuesta menos llevarse bien quemar. Si el miedo de ayer nos invade hoy, ay virgencita mía me quedo como estoy. Si todo está bien, ¿para qué cambiar saliva con gente que no quiere escuchar? Sí, todo es fenomenal, qué bonita están poniendo la ciudad. Sí, mil veces sí, no me voy a enfadar, si cuesta menos llevarse bien quemar. ¡Gracias! Sí, sí, todo es fenomenal, qué bonita están poniendo la ciudad. Sí, mil veces sí, no me voy a enfadar, si cuesta menos llevarse bien quemar. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible. ¡Gracias! Gracias.